Hola que tal amigos de Enfoque Deportivo, la salud de Michael Meles. Bueno, el día de hoy el equipo de Galaxy venció 3-0 al equipo de Toronto FC 4-0 aquí en Stubo Center en el 4 de julio donde se vivió una gran fiesta aquí con más de 27 mil aficionados y con anotación de Robert Keane con un hat-trick y uno de Sebastián Le Ging golearon al equipo canadiense donde no contaron con varios jugadores como Michael Bradley y mismo Josie Arturo que son parte de la selección de Estados Unidos para la Copa de Oro además de Jonathan Osorio que es parte de la selección canadiense. El equipo Galáctico anunció al final del partido que Estefan y Shishaki no se jugaron más del equipo Galáctico se va por problemas personales y deja un puesto vacante cual todo significa que lo ocupará el jugador mexicano Giovanni Dosantes cuando culmine su participación en el mes de julio con la selección mexicana. Vamos a la entrevista después del partido donde tuvimos la oportunidad de hablar con Juninho el brasileño y también el jugador Sebastián Le Ging que se mostró contento con la anotación que marcó al final del partido. Vamos con las entrevistas. Hola amigos del foco deportivo estamos con Juninho. Felicidades por ese gran triunfo. ¿Qué significa ganar 4-0 en el 4 de julio? Importantísimo, ¿no? Dar ese sabor a la afición. Cuatro goles que sin duda son una fiesta con un sabor especial. Deseo a todas las personas que vinieron, que están en casa, un feliz 4 de julio. Platicando del partido, ¿qué te sorprendió el equipo de Galaxy hoy? ¿Ustedes esperaban ganar por ser marcado de 4-0 sobre Toronto? Nos preparamos para eso. Los partidos nos proporcionó esto. Sabemos aprovechar las oportunidades que tuvimos. También marcar bien los equipos de Toronto. No dejaron que quedara tan cerca del gol. Eso pasó. Defendemos muy bien. Así que anotamos los golos que salen más importantes y con los triunfos también. ¿Qué te pareció la actuación de Roby King el día de hoy con tres goles? Sí, no es diferente. Un gran jugador que sabe desequilibrar un partido, que sí sabe se postar en un partido como este. No fue diferente hoy. Estaba ahí llenando todos los goles. Otro que tuvo una gran actuación fue el portero Brian Rohn, que lo salvó en varias ocasiones el día de hoy. Sí, él viene haciendo un trabajo especial. Sí sabe que la pelea por el puesto de portero con Jaime Penedo es muy fuerte. Él viene haciendo el trabajo, la oportunidad que está teniendo. Espero que Bruce decida el futuro de él. ¿Te sorprendió el nivel de Brian Rohn el día de hoy? No me sorprendió porque lo conocía. Lo conocí desde mucho tiempo. Sí sé el potencial que él tiene. No fue diferente hoy. Salió muy bien. Tapó las bolas que un portero tiene que tapar. Juninho, el equipo de Galácticos va a tener un mes pesado. Van a jugar varios encuentros contra el equipo de América, Barcelona, San José, la US Open Club. Varios partidos. ¿Cómo van a acabar este mes de julio? Un buen cargado. Tenemos que descansar lo máximo posible. Aprovechar los momentos libres para dar un refresco a las piernas. También saber que tenemos que enfocar también en estos partidos. Que sin duda hace gran partidos. Espero que la afición pueda nos apoyar y venir. ¿Qué significa tener a Steven Yera como compañero? Todos están ansiosos para mirarlo. Sí sabemos lo que le representa a él para el fútbol mundial. Estamos contando con él. La experiencia va a traer mucha experiencia. Esperemos que les pase tan alcance lo más rápido posible. Para terminar, ¿cuál es el mensaje para todos los aficionados galácticos que vino y los apoyó y llenaron el estadio? Sí, muchas gracias como siempre a todos que vinieron, que aprovecharon esta fecha importante. Bueno, es muy especial para nosotros, especialmente por este día, para Estados Unidos. La gente que es de Estados Unidos, realmente es muy especial para nosotros. ¿Te has contado con el elemento del equipo el día de hoy? Sí, realmente estoy muy feliz. Todos estamos en el espíritu del equipo, está muy bueno. Y ahora estamos preparados para el próximo partido. Sí, ya muy especial, lo vamos a disfrutar. Muchos van a ganar minutos y bueno, va a ser muy especial. Ah, buenísimo. Es una persona muy buena y como jugador ya sabemos que es espectacular. Estamos muy felices. Bueno, feliz 4 de julio y que disfruten y que se cuiden.